Música Amigos, hoy me siento muy contento de invitarlos de un lindo espectáculo lleno de color, magia, ritmo y canción Plan Vacacional San Vil Valencia tiene más de 12 años llevándole alegría y diversión a todos los niños del Estado Carabobo El Plan Vacacional ofrece visitas a dunas, al museo de béisbol, origami, taller de cocina y mucha diversión y sobre todo reforzando nuestros valores Música 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 ¡Gracias! Y te invitamos para que te diviertas y disfrutes junto a nosotros y el Centro San Vil Valencia de nuestro plan vacacional. Te esperamos el año que viene. ¡Gracias!